La desviación estándar es uno de los estadísticos descriptivos más importantes en estadística y por eso es que le vamos a dedicar este video. Para poder introducir el tema, vamos a imaginarnos que tenemos dos casas. De inicio no sabemos quiénes están dentro de cada casa y nos dicen que la primera casa, la edad promedio de las personas que se encuentran ahí adentro es 25. Y en la segunda casa, la edad promedio de las personas que se encuentran ahí también es 25. De primer inicio, la primera impresión que tendríamos es que las personas que se encuentran en ambas casas van a ser muy similares unas con respecto a las otras. Pero nos dicen que en la primera casa lo que tenemos es un grupo de estudiantes universitarios que tienen 23, 24, 25, 25 y 28 años. Cinco estudiantes universitarios cuyas edades van entre 23 y 28 años. Tenemos entonces cinco personas con edades bastante similares. En la segunda casa tenemos entonces dos niños, uno de un año, otro de cuatro años, dos adultos, uno de 24 y otro de 26 y una quinta persona que tiene 70 años. Efectivamente, si sacamos ambos promedios dan 25, pero claramente en la segunda casa las edades van en un rango muchísimo más amplio que en la primera casa. O sea, estamos hablando de que las edades varían mucho más, fluctúan mucho más en la segunda casa que en la primera. Esto es lo que llamamos en estadística variabilidad o dispersión. La dispersión en la casa 1 es baja, mientras que la dispersión en la casa 2 es muy alta. Para poder determinar cuánta es esta dispersión, entonces usamos la desviación estándar. No es la única manera de medir la variabilidad o la dispersión, pero sí es tal vez la mejor medida o la más efectiva a la hora de establecer cuánto es el grado de variabilidad en un conjunto de datos. ¿Cómo medimos entonces la variabilidad o dispersión en un conjunto de datos? Hay varias maneras. Un modo muy sencillo es calcular el rango. Simplemente al valor máximo le restamos el mínimo. Entonces veamos el ejemplo en las casas. En la primera casa, 28 es el máximo, 23 es el mínimo, lo restamos y el rango es 5. 5 años es la diferencia entre el menor y el mayor. En la segunda casa, el máximo es 70, el mínimo es 1, eso nos da 69. Entonces podemos claramente decir que a mayor rango, mayor dispersión o mayor variabilidad. Sin embargo, esta medida tan sencilla tiene un gran problema. Observemos estas nuevas dos casas. En la primera casa, las edades van efectivamente entre 1 y 70. Y en la segunda casa, las edades también van entre 1 y 70. O sea, en ambos casos el rango es 69, lo cual nos indicaría que la dispersión es igual. Sin embargo, en la casa 1, todas las edades son iguales excepto 1. Así que entonces está fallando esta medida del rango. Así que entonces el rango es una medida de dispersión muy sencilla, pero claramente no es la mejor. Entonces ahí es donde conviene más utilizar otras medidas como la desviación estándar. Entonces, ¿cómo calculamos la desviación estándar de un conjunto de datos? Tomemos entonces este ejemplo de la casa 1. Tenemos estos 5 valores. Entonces calculamos su promedio, que ya sabemos que es 25, pero no está de más recordar que sumamos el conjunto de datos y dividimos entre el número de datos. Sumamos los 5 valores, dividimos entre 5 y eso nos da 25. Entonces vamos a construir una tablita para poder calcular esto. Tenemos entonces aquí los 5 valores. El primer paso que vamos a hacer entonces es restarle a cada valor su promedio. Entonces a 23 le restamos el promedio, que es 25, eso nos da menos 2. A 24 le restamos 25. A 25 le restamos 25, que nos da 0. Luego tenemos otra vez 25 menos 25, que es 0. Y 28 menos 25, que es 3. Después vamos a elevar al cuadrado cada valor. ¿Qué es lo que estamos haciendo entonces con la desviación estándar? A cada dato le restamos el promedio. Lo que queremos es ver cuánto se alejan los valores del promedio. El problema es que dan algunos valores negativos y otros positivos. Entonces, ¿cómo nos deshacemos de esos valores negativos? Una forma muy efectiva es elevarlos al cuadrado. Recordemos que el cuadrado de los valores nunca nos da negativo. El cuadrado de un número negativo da positivo por aquella ley de menos por menos, que es más. Entonces, menos 2 al cuadrado, eso nos da 4. Menos 1 al cuadrado, esto nos da 1. 0 al cuadrado es 0. Y 3 al cuadrado, esto es 9. Entonces, lo que hemos hecho es elevar al cuadrado cada una de estas diferencias de cada valor con respecto a su promedio. Entonces, ahora lo vamos a sumar todo y le vamos a sacar un promedio. Entonces, la suma de esto es 14 y son 5 valores, eso nos da 2.8. Esto es lo que llamamos la varianza, pero los valores los elevamos al cuadrado. ¿Cómo hacemos ahora para deshacernos del cuadrado? Sacamos entonces la raíz cuadrada. Y esta raíz cuadrada, esta es la desviación estándar. En este caso da 1.67. Nos dice más o menos cuánto es lo que en promedio se alejan los valores de su promedio. Ahora bien, veamos el ejemplo con el conjunto 2, con el conjunto de datos de la casa 2. Vamos a repetir el mismo proceso. Primero calculamos el promedio, que nuevamente es 25. Construimos la tabla de datos y entonces a cada valor le vamos a restar su promedio. Con esto sabemos entonces qué tan lejos está cada valor del promedio. Para deshacernos de los valores negativos elevamos al cuadrado. Entonces, menos 24 al cuadrado y así sucesivamente. Y sumamos todos estos valores. Nos da 3044. Entonces sacamos el promedio de esta suma. Lo dividimos entre 5. Eso es 609. Y le sacamos la raíz cuadrada para eliminar el efecto de haber elevado al cuadrado. Y eso nos da entonces 24.7. ¿Cómo definimos entonces la desviación estándar? Bueno, cuando tenemos una población, vamos a decir entonces que es la raíz cuadrada de la sumatoria de cada valor menos su promedio al cuadrado entre el número de datos. Y le llamamos sigma. Cuando lo que tenemos es una muestra, la vamos a llamar con S y va a ser la sumatoria de cada valor menos su promedio al cuadrado entre el número de datos menos 1. La varianza, por su parte, es el cuadrado de la desviación estándar. Entonces, la llamamos sigma al cuadrado y lo que no tenemos en este caso es la raíz cuadrada, tanto para población como para una muestra. Ahora bien, ¿para qué se usa la desviación estándar? Bueno, la usamos, por ejemplo, para comparar dos o más poblaciones. Entonces, por ejemplo, digamos que tenemos una serie de elementos que son tomados de una población, como sería, por ejemplo, la primera casa o podrían ser los habitantes de un país. Y con respecto a los cuales nosotros obtenemos si son semejantes o son diferentes. No todos estos elementos son iguales, pero, por ejemplo, yo podría tener que los habitantes de un país, por ejemplo, los habitantes de México van a ser más parecidos entre sí que su diferencia con respecto a los habitantes de otro país. Entonces, los mexicanos van a ser más semejantes entre sí, por ejemplo, que con respecto a los peruanos. Y los peruanos, a su vez, van a ser más semejantes entre sí. Entonces, la desviación estándar de ciertas características dentro de una población debería ser más baja que de una población a otra. Entonces, esto nos permite comparar dos poblaciones. Igual lo podemos hacer con productos o lo podríamos hacer con diferentes tipos de sujetos. De manera tal que nos permite, entonces, comparar dos poblaciones, distinguir cuáles elementos provienen de una población o provienen de otra. Ahora bien, la desviación estándar la podemos utilizar en el análisis de calidad y en el control de procesos. Por ejemplo, supongamos que nosotros tenemos que llenar botellas con agua, con algún refresco. En un proceso que funciona bien, que esté bien controlado, todas las botellas deberían tener más o menos la misma cantidad que sea establecida de acuerdo con un estándar. ¿Qué ocurre si tenemos una situación como esta, en el cual algunas botellas están muy llenas y otras muy vacías? En un caso como ese, la variabilidad es alta. La desviación estándar va a ser alta y, por lo tanto, nos indicaría que nuestro proceso no está bien controlado. Ahí es donde, para un ingeniero industrial, por ejemplo, controlar esa variabilidad, o sea, saber cuánto es la desviación estándar, es fundamental. También la desviación estándar es importantísima en la medición del riesgo. Supongamos que una persona tiene dos inversiones. La primera es un bono, por ejemplo, que le promete pagar al cabo de un año 100 dólares. Esto es fijo. Ahí no tiene riesgo. La variabilidad es nula. Pero también tiene una acción que podría darle un rendimiento de hasta 200 dólares, pero también podría ser cero. Aquí hay variabilidad. Aquí, entonces, nosotros podríamos calcular una desviación estándar y, entonces, saber que a mayor variabilidad, mayor riesgo. La desviación estándar vuelve a ser importante. Y luego podríamos nosotros estimar tendencias o concentraciones de datos, saber si un conjunto de datos se ajusta a una determinada distribución o sigue de acuerdo con una determinada distribución, por ejemplo, de probabilidad teórica. Entonces, podríamos tener que los datos se ajustan a una distribución como esta, similar a una curva normal, o bien podríamos tener, por ejemplo, en este segundo caso, que los datos están más concentrados alrededor del promedio, la desviación estándar es menor. Entonces, cambia la distribución de los datos. Y esto, nuevamente, la desviación estándar viene a ser útil para poder saber cómo se concentran los datos y, por lo tanto, poder saber cómo se comportan. En todos estos casos, la desviación estándar es fundamental. Todos estos conceptos los ilustramos en nuestro curso Estadística Descriptiva, el cual incluye, pues, conceptos básicos de estadística, la construcción de cuadros y gráficos, el cálculo de medidas de posición y el cálculo de medidas de variabilidad, como son la desviación estándar y algunas otras. El curso posee explicaciones, no solamente manuales, sino también en Excel, en Minitab, en SPSS e incluso en R. Además, como bono del curso se le da el libro Manual Práctico de Estadística Descriptiva, un libro de 221 páginas con ejercicios propuestos, ejercicios resueltos, procedimientos, incluye también las diapositivas de los diferentes temas y videos como este. Entonces, en el curso se proporcionan videos y materiales, como el libro y videos parecidos a este, ejercicios y casos, que además son resueltos con el profesor. Puede evacuar dudas, lo cual significa entonces un aprendizaje efectivo. Le invito a darle me gusta a este video si le ha sido de utilidad y además puede darle like a nuestra página en Facebook, nuestro canal de YouTube y visitar nuestra página www.auladeeconomia.com. Le invitamos igualmente a matricular el curso. Muchas gracias. Gracias. ¡Gracias!